... Uno de los momentos más complicados de su historia reciente, la decisión, como saben, del Tribunal Constitucional de anular la supresión de las pagas extra decidida por el gobierno del conservador Pasos Coelho ha puesto a este Ejecutivo al borde de la dimisión. Ya saben que la crisis le costó también el puesto a su antecesor, al socialdemócrata José Sócrates. Así que estamos viviendo momentos complicados, con el debate más candente que nunca en torno a las políticas que hay que aplicar para salir de la crisis. Saben que Portugal está siguiendo las imposiciones que vienen desde la Troika. Hoy mismo se presentaba una delegación de esta Troika en Lisboa para tratar de certificar que siguen haciendo lo que se está imponiendo desde la Unión Europea y desde el Fondo Monetario Internacional. Curiosamente, hoy se moría en Londres Margaret Thatcher, una personalidad política en la que muchos ven el origen de lo que hoy está aconteciendo y que se ha convertido en un auténtico referente para los políticos conservadores de este continente. Así que hablaremos también del legado de la conocida como Dama de Hierro, un apelativo que al parecer fue acuñado por una revista rusa. Son asuntos que esta noche vamos a compartir con Francisco Espiñeira. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento de ser y ver la otra tele. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Don Miguel Ángel Bastos Mubeta, muy buena noche. Muy buena noche. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Parabéns también. Carlos Príncipe, buenas noches. Buenas noches. Al entrar iba a pedir el señor Bastos un minuto de silencio por la muerte de Thatcher. Bienvenido. Bueno, efectivamente, es que tenemos aquí a uno de los grandes defensores de la figura de Thatcher. Enseguida nos vas a contar qué cosas buenas tú has visto en esta mujer que para muchos significa lo peor que le ha pasado a Europa en los últimos años. Don Carlos Aymerich, muy buena noche. Hola, buena noche. Supoño que ti no concordas con Bastos en esa valoración que se fai la figura política de Thatcher. Pues non, non é precisamente un dos meus ídolos políticos. Non precisamente. Bueno, falaremos de Thatcher, Manuel Fernández Blanco. Muy buenas noches. Buenas noches. O cerebro, ven, non? Sí. Después de la conversa que acabamos de manter con Xurxo. Muy interesante. Y siempre que distingamos claramente cerebro y mente. Está muy bien. Y quiero también extender mis felicitaciones por ese premio de Mércoles. Muchísimas gracias. Súmame también. Qué bozo también. Qué bozo. Tan merecido y que antes de la academia te lo había dado el público. Bueno, pues nos vamos al plato de informativos. Allí está Usia Rodríguez para que, como siempre, nos ayuda a construir el relato en esta ocasión sobre lo que está sucediendo en Portugal. Usia adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues los hombres de negro vuelven a Portugal. La Troika regresa al país para negociar nuevas medidas de emergencia. Lo hace después de la decisión que ha puesto al gobierno de Pasos Coelho contra las cuerdas. El pasado viernes, el Tribunal Constitucional, como veíamos, decidió declarar ilegales cuatro de las medidas de austeridad incluidas en los presupuestos generales para este año. Considera inconstitucional la supresión de la paga extra de vacaciones de los funcionarios públicos. Con esta medida pretendían ahorrar hasta 600 millones de euros. Ilegal es también la supresión de esa paga extra a pensionistas y perceptores de otros subsidios. Pero el varapalo judicial no se queda ahí. El gobierno tendrá que dar marcha atrás y devolver el recorte del 6% en las prestaciones por desempleo y del 5% en las ayudas por enfermedad. En total, el Ejecutivo dejará de ingresar 1.300 millones de euros. Y el gobierno portugués ha anunciado que es lo que va a hacer para encontrar el dinero, para encontrar esos 1.300 millones de euros. Pasos Coelho lo decidió después de un Consejo de Ministros de Urgencia y tras reunirse con el Presidente de la República, anoche lo anunció a todo el país, no subirá más los impuestos, pero meterá la tijera de nuevo en el gasto social. Ninguém podrá negar que esta decisión del Tribunal Constitucional tiene consecuencias muy serias para todo el país. Todo lo tenemos que hacer para evitar un segundo rescate. Para compensar el desequilibrio ahora abierto en el orçamento en 2013, tenemos que poner en práctica en este año medidas de fuerte contención de la despesa pública, nomeadamente en las áreas de seguridad social, salud, educación y empresas públicas. Los ciudadanos seguirán pagando un rescate que dibuja un país cada vez más pobre. Recortes para todos, si es que Bruselas no deja otra opción. Ya ha salido para aplaudir la mano firme del gobierno de Pasos Coelho. La oposición ha anunciado que no apoyará estos nuevos recortes. Los socialistas aseguran que el presidente está chantajeando a los portugueses. Y la sentencia del Tribunal Constitucional ha vuelto a hacer que España se mire en el espejo de Portugal. Pedimos un esfuerzo también excepcional a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Los funcionarios españoles denuncian que han perdido ya un 20% de su poder adquisitivo. Ahora han visto un resquicio de esperanza tras la sentencia portuguesa. Ellos también han recurrido ante el Tribunal Constitucional la supresión de su paga extra de Navidad. Nosotros queremos que el gobierno tome buena nota de esta decisión que ha tenido el Tribunal Constitucional que ha reconocido que no está tratando por igual la crisis a todo el mundo, a toda la ciudadanía. En este caso los empleados públicos españoles. Sería interesante que sí que se extrapolara aquí. La verdad es que ellos han tenido una respuesta. Nosotros no hemos tenido nada. Y yo esperanza tengo. Pero el Tribunal Constitucional español no solo tiene en sus manos la paga extra de los funcionarios. Muchas de las medidas de ajuste que ha puesto en marcha el gobierno también están pendientes de una sentencia. Los recortes en sanidad y educación, la no actualización de las pensiones o las tasas judiciales de Gallardón son algunas de las medidas que el alto tribunal podría declarar ilegales. En total en sus manos están más de 15.000 millones de euros en recortes. Y precisamente hoy le han preguntado a Mariano Rajoy qué pasaría si en España el Constitucional también tumbase en las medidas adoptadas por el gobierno. Él se ha escudado de nuevo en el respeto a la justicia. Yo tengo que decir que exactamente igual que si hubiera ocurrido en España, respeto la decisión que ha adoptado el Tribunal Constitucional portugués y por tanto no tengo nada más que añadir a esta afirmación que acabo de hacer. El pueblo de Portugal está sufriendo una situación muy dura, muy difícil y lo está sobrellevando con una enorme dignidad. Quiero también manifestar mi apoyo y mi admiración hacia la labor que está haciendo el gobierno portugués. No es suficiente con lo que hacen los estados nacionales de la Unión Europea. Hay que hacer reformas y avanzar en el mercado único. Hay que seguir avanzando en la integración europea y hay que resolver los problemas de liquidez de algunos de los países de la Unión, particularmente los países del sur de la Unión Europea. Como veis, la situación de Portugal vuelve a la pala extra y como cada noche queremos también conocer vuestra opinión sobre este tema. Buenas noches Marina. Hola a todos, pues podéis opinar en Facebook, Twitter o mandando un email. Ya sabéis, vías de comunicación abiertas y nosotros en directo, pendientes de vuestros comentarios. Si queréis opinar en Twitter, la etiqueta será almohadilla portugalviav, solo escribir eso y nosotros publicaremos vuestro comentario en directo en la tertulia, pero también lo puedes hacer a través de nuestra página de Facebook o mandando un email a viav.vtelevision.es. Ya lo dije, en directo, vuestros comentarios participando en la tertulia, Fernanda. Bueno, pues esperamos como siempre los comentarios de todas las personas que nos ven para que nos ayuden a construir el programa de esta noche. Es el 6 de abril del año 2011. Ese día, José Sócrates, entonces primer ministro de Portugal, socialdemócrata, como saben, comunicaba a los portugueses que se veían obligados a pedir el rescate. A partir de ese instante, la verdad es que todas las badáveres socioeconómicas del país vecino han ido de mal en peor. 6 de abril del 2011. El primer ministro socialista, José Sócrates, anuncia el rescate a Portugal. Gostaría de anunciar aos portugueses que o goberno chegou a já acordo con as delegações das instituições internacionais no que respeita ao programa de assistencia financeira ao nosso país. No llegaría a gestionar as condiciones de la troika. Dos meses después, el centro-derecha de Pasos Cuello gana las elecciones. El rescate a Portugal no ha mejorado sus cifras económicas. En abril del 2011 tenía 688.000 parados. Actualmente ronda el millón, un 36% más, lo que supone un 17,5% de su población activa. El desempleo golpea sobre todo a las mujeres y a los jóvenes, con tasas que rondan el 40%. En el momento de pedir el rescate, Portugal tenía un Producto Interior Bruto que rozaba los 43.000 millones de euros. En menos de dos años, ha caído un 6%, hasta los 40.000. Tampoco han mejorado sus cifras de deuda y déficit, motivos argumentados para solicitar el rescate. La deuda ha aumentado en 16.000 millones de euros y el déficit lo ha hecho en casi 1.500. Las severas medidas de ajuste no han alejado al país vecino de la quiebra. Los 78.000 millones de euros anunciados por Sócrates en el 2011 se elevaron posteriormente a los 82.000. Estamos a voltar para atrás, cada vez a ficar más pobres y a inadmisible. Y no han alejado la sombra de un segundo rescate. Bueno, Miguel, Portugal es un dos alumnos más obedientes de la Troika, está haciendo todo lo que le están diciendo. Esa delegación que prácticamente, bueno, tiene a suas manos a soberanía del pueblo portugués. ¿Por qué no están funcionando esas medidas? Porque no son suficientes ahí, por lo que parece. ¿Entonces qué tienen que hacer para que esas variables, que cuando empezó la crisis estaban de una forma, estén peor? Sí, a ver, ¿qué es la crisis? Lo que pasa es que la crisis fue siendo trampeada pediendo dívida. A prueba de que Portugal estaba tan arruinado que tuvo que pedir un rescate. Quien se puso más la troika fueron los mismos que fueron los que pedieron. A alternativa era no pagar nada, estaban tan endevedados que no tenían forma de pagar nada. Entonces, para pagar para sostener o mínimo, incluso esas pensiones que ahora están tan cativas, estas cosas, tuvieron que pedir prestado. Ahora, a crisis es eso, a crisis es siempre, en todos los lugares del mundo y en toda la historia, una caída de la producción. Una caída de la producción que después tiene que ser vista en reducción de salarios, en reducción de servicios, en reducción de recursos. Negar esto es negar la evidencia, negar la ciencia económica, negar todo. Esto es una crisis, no es una cosa máxica. A estructura económica de un país, a estructura política de un país está deteriorada. Entonces, simplemente... ¿Entonces qué tenían que hacer para que esas variables mútenas? Voy a poner un ejemplo. Supoñamos que en la miña casa somos dos a trabajar, ganamos 2.000 euros y gastamos 2.000 euros. Hasta ahí vamos bien. Supoñamos que en la miña casa e a miña muñer quedan no paro y pasamos a cobrar 1.000 euros en la miña casa. Y hacemos un recorte brutal. Un recorte brutal que nos quedamos gastando, ganando 1.000, 1.200. Estamos mejoros, estamos peor que antes. O recorte fue brutal, o asuste fue brutal. Recortamos 800 euros, pero no llega. Pero entonces, ¿qué tenía que hacer Portugal? ¿Qué tenía que recortar más? ¿Cousas concretas? Pues tendrá que recortar... Mire, como antes comentabas, Piñera, tendrá que meter en llamar, probablemente, as pensións, máis, tendrá que meter en llamar o sector público, vaisando salarios ou despedindo, que da... Non creo que sea o mellor despedir, por muitos factores, pero tendrá que rebaixar ahí y tendrá que rebaixar nos sectores sociales. ¿Por qué? Porque ahí donde se gasta. ¿Y a xente? Es que a xente... Es que non é a xente ou non a xente. É que o país está dañado productivamente. O Porto Interior Bruto Real caía un 25, un 30%, como caía un España. Es que non é que a xente non... A xente ten que darse conta de que son un 30% máis pobres de repente. Hasta ahora estuvo sendo tapado con que pedimos deuda, fomos endevedando, como fixamos en España. Fuimos pedindo préstamos así, para intentando capear esta cosa. Prestamos tendo 10%, 12%, como tuvo Portugal. Eso después se te botan arriba. Non solo tens que manter o sistema, sino que tens que pagar para amortizar a débeda prestada. E sei que estuve haciendo cousas duras, pero es que é así. E non se quere ver. O asuste que se fixo en Estonia foi dun 25%, pero nada máis chegar. Baixaron os salarios públicos un 25%, baixaron os salarios privados un 25%, recortaron o gasto un 25% e o ano pasado medraron un 70,5%. Se hai onde a crisis. Porque acolleron a crisis por los cornos e asumiron como hai que asumirla. Aquí parece que estamos con pañitos calientes, así y tal. E al final, o asuste, cada día que pase, vai ser que te que ser máis duro. E ao máis non hai forma de evitarlo. Carlos, aquí Miguel pide máis recortes. Non que pide, é que non queda outra. Eu creo que aquí varias cuestións. Primeiro, o Tribunal Constitucional Portugués resolve un recurso contra a lei de orzamentos do ano 2013. Eu creo que no Estado español estaríamos catro anos esperando pola sentencia. Ese é a primeira cuestión. Pero eu creo que isto hai de poñelo sobre a mesa. Porque o ano pasado se resolveran outro recurso contra o orzamento de 2012. É decir, en tres meses hai unha resolución. O Estado español, que parece que iba a Rajoy dandolle elección xa non sei quen, isto sería impensable. Primeira cuestión. Que dio o Tribunal Constitucional Portugués? Bueno, eu estive vendo ese acordado, esa sentencia. E o que ven decir é que, mire, aquí hai unha Constitución, o pouco que vai quedando, verdad, de abril, do 25 de abril, esa Constitución establece, por exemplo, que non se pode impoñer un imposto específico para determinadas categorías de cidadans a marse de calseña súa capacidade contributiva, claro. Porque aquí se llepo un imposto especial a pensionistas e a traballadores públicos. Digo, al canto gañi, da igual calseña súa estabilidade no emprego, porque tamén se fala de traballadores precarios do sector público. O Tribunal Constitucional dice, non, mire, por aquí non pode ir. Eu non, eu digo, como ten vostede que recortar, bueno, dan algúns... Porque hai cinco recursos, por certo, un do presidente da República que do mesmo partido que o señor Pasos Coelho, non? Entón, o que lle día que por esa vía non, e ben reivindicar unha cuestión, a soberanía. Quén manda aquí? Pois non manda Troika, aquí manda o povo portugués. A través dunha Constitución da que se dotou o povo portugués. E logo, claro, aquí, decir, non, e que hai un déficit, de onde ven ese déficit? Porque no caso portugués, por exemplo, podemos lembrar que o Estado que en asuma débeda dun banco privado que o BPN, por exemplo. Ese é unha decisión que está aí, verdade? E non se lle preguntou o povo portugués estaba de acordo, foi daquela Sócrates, en que se salvara con dinheiro público, casi, creo que eran seis mil millóns de euros, para vendelo despois, por nada, un banco público, un banco privado. E poderíamos poñer moitos máis exemplos. Que habería moitas cousas que facer. Sí, seguramente, pois, promover a producción interna de Portugal, onde a Tio da Gora estaban importando, pois, grande parte dos alimentos que consumen, moitas cousas nese sentido, agora, ben, desde logo, que está claro que estas medidas chamadas de resgate, estas medidas da Troika, estas medidas da Unión Europea, non salvan o povo portugués. Salvarán algúns bancos, salvarán, serán boas para os acreedores de Portugal, pero son, en termos económicos, en termos sociais, catastróficas. É unha estericidio. Eu fago miñas as palabras que pronunciou moita xente que saiu a rua en Portugal hai uns meses, que dixía que se elixia a Troika. Carlos Príncipe. Vamos a ver. Eu creo, estou convencido de que a política de austeridade non serve para sair da crisis. Non é verdade. Llevamos experimentando, primeiro Zapatero, despois Rajoy, en Portugal habido un gobierno del PSOE, un gobierno del PSD e os recados de reducir o PIB, se reduces o PIB non recaudas, con lo cual o gap é maior. En o caso portugués hai un dato moi curioso. O BPN, que foi un banco onde houve un trapicheo de dinero moi grande, onde aparecían comprando acciones a gran aristocracia económica portuguesa, entre eles o Cabaco Silva, que era tenedor de muchísimos miles de acciones e tal, o que nos cuesta, o que le vai a costar aos portugueses o acordo do Tribunal Constitucional serán 1.300 millóns. Solamente o que se pagou no primeiro ano por o BPN, ou seja, o que se, a fondo perdido, apuntar na barra de hielo, feron 1.300. É a dizer, que simplemente con o que gastamos no primeiro ano no BPN, se pode ir. Eu creo que Europa non tem máis salida que decidir de unha vez, e hai que dicirlo, se queremos seguir en o euro ou non. Se queremos seguir en o euro e queremos competir con Japón, queremos competir con Brasil, con a India, con China, o nosso Banco Central teña que jugar como a Reserva Federal americana, como o Banco Central ingles, como o Banco Central brasileiro, como o Banco Central. É a dizer, aquí hai unha situación moi rara, e é que o Banco Central europeo non pode comprar deuda soberana, con o cual, teña que dar liquidez á banca intermediária para que a banca intermediária compre a deuda soberana. É unha barbaridade, porque estamos pagando unhos precios excesivamente radicales. E eu creo que a salida é unha salida típicamente keynesiana. Eu creo que hai cosas que había que meterle mano, que o estado do bienestar, como toda formulación humana, é mellorable. Eu creo que había, podía haber grados de ineficiencia, pero o que está claro é que a política de austeridade hoxe non a defende ni a FMI. E os técnicos de Bruselas defenden já a austeridade. Eu creo que hai que cambiar, e iso pasa porque Merkel e Alemania e os países do norte acepten un Banco Central, ou se non, asumir a marchar. Non a defenden, pero a práctica as políticas se inicia. Si non, el euro é insostenible. Non tiene ningún sentido. Nosotros non podemos ir a jugar ao balomano contra, digo balomano por un dangareño, pobre, contra a cantar, ou contra tal. Si vamos con as reglas do baloncesto, e Europa está jugando con as reglas do baloncesto e nosos juegan con as reglas do balomano. estamos perdidos. tu, Miguel, ese é partidario de destrozar o euro, de destrozar o sentido que está promovendo Carlos. O euro está bien, porque o euro a mí me gusta nun aspecto. Patrón fijo. Porque é unha camisa de forza. Claro. E é a primeira vez na historia que os políticos non poden recurrir a devaluar a moneda e devaluar a moneda e empobrecernos a todos, así polo abramos. Bueno, ti proposo mesmo, empobrecernos a todos. Non, non, é que non que este proponiendo a empobrecernos, somos pobres, o que pasa é que non queremos verlo. É a decir, unha crise económica, repito, como estemos un tractor que produce mil e o tractor se vería e producimos 700. Hay que acostumbrarse a vivir con 700. Non hai alternativa, está dañada a estrutura económica. O que quería criticar aquí é unha cosa, non hai austeridade, non o veo por ninguna parte. O déficit do Estado español foi do 10% este ano, en términos reais. Aumentou. Aumentou. Estamos gastando este ano máis que o ano 2007. Cambiou a estrutura do gasto, de acordo. Pero onde está a austeridade, entón? Onde está o recorte do gasto público? Precisamente, por non querer recortarnos en momentos. Pero por que ese dinheiro está indo para os bancos? É dinheiro que está indo para os bancos. Non vai para o banco porque tienes 3 millones máis de parado. Que nos parece o modelo de Chipre? O modelo de Chipre é un modelo que os dinheiros non vai para os bancos. Pois ese é o modelo que hai. Que eu defendo ese modelo, pero a alternativa é de Chipre. A alternativa é Chipre. A mí me parece ben que caían os bancos. Unha cousa é salvar e garantir os depósitos de até determinado límite de dos aforradores. Perdón, e outra cousa é por que razón temos que salvar os bancos? Que ao final é unha asociada non é unha empresa. Non son 100 mil dunha forrador que teñe cimileu, non son as empresas tamén. Non, non, pero é que o que che quero decir é que aquí é como se unha persoa que está cunha anemia terrible e desangrándose estás lle metendo transfusións de sangue contínuas. por que ate determinado límite? Bueno, porque eu creo que hai un límite que pode ser o aforro garantir os depósitos o que non podes convertir o Estado en asegurador universal dos depósitos. Pero cuidado, as empresas tamén, que muitas pymes tamén ten máis de 10 mil euros para tesorería e coso por o estilo tamén están afectadas. Pero o problema... Non estemos pensando só un xeñor que teñe 100 mil euros. Pero o que estou dicindo esta política está servindo para algo? Pois eu creo que non. E ti díz, a devaluación da moeda, pero é que aquí estamos sufrindo unha devaluación interna, unha devaluación interna que a devaluación da moeda afecta a todo o mundo. A devaluación interna afecta a determinadas clases sociais, claro. Lo que pasa é que non se está deixando facer a devaluación interna. Como que non se está deixando facer? Se paga a vía paro. Os salvos en España nos últimos anos hai que decir os subiron. Pero se no último trimestre perderon un 4% de poder adquisitivo salario. Os últimos anos da crise de 2007 hasta 2012 estuvieron subindo... Os traballadores públicos perdemos un 20%. O Obama, os seus pecados, como o llamas tú, os seus pecados, tiñen unha tasa de desempleo del 8%. E en Alemania, que é a más agustera que non ten déficit, ten unha tasa de 5%. Non, tiñe, tiñe déficit. Non, 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 menos del 2%. E te digo unha cosa, e tus amigos alemanes, que me los pones de ejemplo, e Suiza tuvo superávit, tenen unha mierda en las cajas de ahorro que cando salte lo pagarás tú. E lo pagaré yo. Estamos hablando de salarios alemanes, hoi veíamos ese casting que últimamente se ha puesto moi de moda, que os alemanes vengan a facer castings aquí a España e estamos facendo unha selección de trabajadores para a hostelería, creo, e estamos hablando de sueldos en Alemania de 600 euros, era lo que iban a cobrar 7 millóns. 7 millóns. As persoas seleccionadas aquí a Alemania porque la pensión que están cobrando en Alemania non les llega. 8 millóns que te no paro sin facer nada. O sea, prefiro que te presta la política de ajuste que hizo Schroeder. Bueno, vamos a volver a Portugal y seguidos escucho Manuel y Fran, pero hay alguna víctima política, ya vamos a ver que pasa con el gobierno de Pasos Coelho, pero de momento ya hay un ministro que ha tenido que presentar su dimisión, Miguel Relva, se llama todo un personaje. Vamos a aprovechar la sabiduría y el conocimiento que Marina tiene sobre lo que acontece en Portugal para que nos cuente cositas y que veamos que no solamente pasan cosas horribles aquí en España. Adelante Marina. Pues la crisis política se agravó con la dimisión del ministro más polémico del gobierno de Pasos Coelho, se llama Miguel Relva. Era el ministro de Asuntos Parlamentarios y entre todos los escándalos en los que se vio envuelto en estos últimos dos años vamos a destacar tres. El primero que puede estar también relacionado con su dimisión tiene que ver con su licenciatura. Resulta que en el año 2006 Relva solo había cursado un año y medio de derecho. En aquel entonces ya había sido concejal y también secretario de Estado y fue ahí cuando decidió volver a la universidad y en año y medio consiguió el título y ¿cómo logró eso? Pues porque el centro universitario le convalidó en función de los cargos que había ocupado ojo le convalidó 32 asignaturas así él solo tuvo que examinarse en cuatro asignaturas para poder así tener y poder poner en su currículum que era licenciado universitario. El segundo escándalo tiene que ver con sus relaciones con un famoso exespía portugués. Es el exdirector del Servicio de Informaciones Estratégicas y que dimitió a finales del 2010. Se pasó a la actividad privada y ahí es donde presuntamente facilitaba informaciones y datos que había obtenido cuando trabajaba como espía para el Estado. Uno de los que otra vez presuntamente se beneficiaba de este conocimiento del exespía era el ministro Relvas. Relvas siempre lo negó pero el tema fue a más cuando uno de los periodistas de uno de los periódicos con más prestigio de Portugal el periódico público lo acusó de amenazar a una periodista del diario con colgar en internet datos sobre su vida privada si ella por su parte no dejaba de publicar informaciones sobre su relación oscura con este superespía portugués. ¿Ves, Fernanda? Tardó dos años este ministro polémico en dimitir. Bueno, como vemos hay porquería en toda la península ibérica, Frank. Sí, debe ser algo pariente a los españoles ¿no? Digo, por las reticencias a dimitir y hay que dejar claro que no ha dimitido y por los espías aquí hay muchas cosas que se parecen. No ha dimitido por nada que tenga que ver con la crisis yo por retomar un poco el tema de la situación esta de Portugal a mí hay tres cosas que le llaman mucho la atención ¿por qué la troika solo se atreve con los pequeños? Hay que recordar que el importe del ajuste que está en discusión son 1.300 millones de euros hay que recordar que este año solo este año en intereses España va a pagar 45.000 millones de euros por los intereses de todos los préstamos concedidos y todo lo que tiene que recurrir al mercado para contratar Chipre estamos hablando de una deuda global que creo que eran unos 6.000 millones de euros entre toda la cantidad de la que estábamos hablando Irlanda que ya parece que fue lejísimos pero eran 7.200 o sea que estamos hablando de magnitudes muy pequeñas cuando todo el problema que está empezando a haber ahora el nuevo problema que está empezando a haber al margen de la lotería que siempre va a ser Italia que nunca sabes qué es lo que va a ocurrir parece que ya en los últimos meses se ha ido focalizando el ataque de los tiburones hacia Francia y ahí es donde está de verdad el problema del euro yo que hasta hace 3-4 meses era bastante escéptico porque creía que era una herramienta muy útil y que había calado mucho en la sociedad de los países que se habían integrado en el euro empiezo a temer por el futuro del euro y hoy me he acordado mucho porque hoy ha sido una de las imágenes del día de la Diarmagui diciendo en Bruselas que no, 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 no cuando le dijeron que se integrara en el euro y en la moneda única y ella dijo que no que ella que le devolvieran el dinero que habían puesto los ingleses y que ella iba a seguir siendo una isla y todas estas cuestiones un detalle sobre eso qué significa hoy la Libra cotiza a 1,23 1,24 que para entendernos en las antiguas pesetas que todos nos manejamos mucho mejor en esas magnitudes estamos hablando de 205 206 pesetas más o menos 207 hace 10 años la Libra cotizaba por encima de las 300 pesetas estamos hablando que hoy la Libra compite en el mercado de exportaciones a un tercio al 66% de su valor anterior con lo cual reduce los costes y permite competir y captar más a ver, Miguel se está poniendo nerviosísimo no, no quiero decir que entonces en ese sentido al final se está produciendo lo que hablaba un poco antes Carlos se está produciendo una competencia desleal en los mercados donde hay economías que pueden inyectar dinero sin fin y comprar deuda sin fin y subvencionar proyectos determinados como ocurre con el caso a la Reserva Federal Estadounidense donde Obama ha inyectado el caso de Japón Obama está haciendo otras cosas además de esas inyecciones sí, bueno pero que quiero decir que entonces al final se está produciendo un desajuste que al final vuelve a repercutir otra vez sobre el euro porque digamos que el euro fue tomado como el valor de referencia de todas esas monedas y todas esas monedas se están depreciando contra el euro con lo cual al final toda la pérdida de valor interno si todos nos están diciendo que la solución es aumentar la producción las exportaciones todas estas cuestiones al final nuestros productos siguen siendo los más caros y no podemos competir con los demás y esa es otra de las grandes debilidades que tenemos Miguel, ¿qué pasaba? Sí, porque todos si no son objetos que compartan se compran un 35% más caro es decir no es solo que exportes sino claro pues acá atrás Suiza tiene que ser una ruina porque tiene una moneda más sólida de Europa con diferencia y Argentina tiene que ser una maravilla y tiene que vender todo el mundo estoy diciendo del tema de la competencia pues por eso digo Suiza que tenga monedas sólidas que tenga más sólidas de Europa que es la única que estaba anclada a un euro hasta fai poco que tenga moneda más sólida de Europa que no tiene que ser una peste de países con una moneda tan dura que no vende nada y Argentina que está siempre devaluando tiene que ser aquel un país es decir un país de maravilla y no es así es decir y por un lado sí que exportas pero las importaciones al mismo tiempo estas son más caras es una forma de ahora si me explico visto a casa arbaixos un 30% vendes claro y lo que estamos haciendo arbaixando todos un 30% pero a cambio que cobramos son 30% menos simplemente empobrecemos a todos un 30% unos salen beneficiados pero otros salen perjudicados o saldo neto pero el problema no hay beneficio ninguno no es cierto porque no son iguales las importaciones en la terna con capa de 15 horas levanto algo de moneda y esta hora entra una recesión otra vez no lleval de nada tienen una tasa de desempleo que no llega pero también la ten Alemania y la ten más baixa la ten Austria más baixa la ten Holanda más baixa la ten Finlandia más baixa son economías a ver son economías muy pequeñas Austria Holanda Bélgica Bélgica tiene por ejemplo una deuda de casi el 200% Portugal también con economía pequeña pero son economías que probablemente se ha tenido una tasa de paro antes de la crisis son baixa pero se preocupan el mercado de la Guardia Española se quitar ahí o problema es que vamos a ver yo creo que fue un erro entrar no euro y algo xa estemos en contra de ese tratado de Maastricht de esa Constitución Europea que nos vendían como una maravilla íbamos a ser os primeiros en Europa ya somos os primeiros en Europa daquela saía Cruyff en lo Serrano vendéndonos as maravillas daquela daquela Constitución no referéndum de Zapatero pero claro ahora saír non é fácil pero que igual non queda outra porque o que está sucedendo é que estamos tendo unha política monetaria marcada por Alemania que Alemania é acreedora este día decía saía nun periódico de tiras estatal un economista alemán que preside un think tank que principal el exor de Merkel decía se cadras nosos fillos terán que ir ao sur de Europa a recuperar o dinheiro que nos prestamos claro cando os alemán falan de que vayan os fillos de ir ao sur de Europa a mín lembrame cousas que en fin claro que sucede decía Keynes a saída da crise é a eutanasia dos acreedores e aquí estás aplicando isto ao contrario é a eutanasia dos devedores porque unha política sen inflación o que está sucedendo agora é que ti non te liberas das devedas nunca está pasado a nivel interno dos estados vemos o que pasa coas hipotecas vemos o que pasa a moitos niveis está pasando a nivel tamén da relación pero Keynes decía que un estado nunca pode ter máis de 25% do gasto eso non o citades nunca nunca máis de 25% do PIB pero haberá que ir a regras como por exemplo que ti iso está pasando en América Latina agora pois Correa determinadas entes están imponiendo ese tipo de reglas eu non podo dedicar a gastos financeiros e a pagar a débeda máis que unha determinada porcentase do PIB porque teño que desenvolverme teño que atender as necesidades que teño como estado xa caso crédito e xa verá que ir a solución como a esas a mi me parece que la sentencia del Tribunal Constitucional está poniendo a la luz un problema fundamental de la construcción europea no me cabe ninguna duda que un gran número de medidas que se han tomado supuestamente para combatir la crisis non con demasiado éxito como estamos vendo en Portugal por ejemplo en España tamén son medidas ilegales por que? porque rompen la seguridad jurídica establecida por las constituciones de los diferentes países y por tamén otras leyes de rango menor la supresión de las pagas extras desde grandes medidas a pequeñas medidas la supresión por ejemplo de la carrera profesional en la sanidad pública aprobada y publicada en el diario oficial de Galicia en su momento desde grandes medidas a pequeñas medidas hay una suspensión clara de la legalidad pero no por una vía legal entonces toda esta cascada de recursos ante los tribunales constitucionales yo creo que sí que van a dar muchas sorpresas y van y vamos a encontrarnos en una situación muy difícil porque son medidas en Portugal menos porque van más rápido aquí si por ejemplo se declara ilegal la supresión de la paga extra realmente el problema que se generaría sería muy importante entonces a mí me parece que lo que hay es algo no resuelto entre las directivas de la Unión Europea y la legalidad de los diferentes países y por eso van a aparecer síntomas de este tipo continuamente respecto de las garantías por eso yo te hacía esta pregunta ¿por qué solo los 100.000 euros? vamos a ver vamos a los fundamentos del sistema que yo sepa vivimos en una economía donde se garantiza la propiedad privada y la banca tiene mecanismos de control estatales para garantizar su funcionamiento por lo tanto responsable de que no funcione y te hago una pregunta más directa en el caso de las preferentes ¿tú estarías de acuerdo en que solo se devolvieran hasta 100.000 euros? no, pero no, no la pregunta me parece totalmente pertinente porque la gente que contrataba las preferentes creía que estaba contratando un depósito a plazo fijo fueron engañados en este sentido ¿no? entonces a mí lo que me parece que a lo que estamos asistiendo es una quiebra total de garantías fundamentales que se está rompiendo la seguridad mínima exigible tanto a nivel legal como a nivel de seguridad económica casi la confianza ya de las reglas del pueblo pero hasta el nivel porque normalmente se dice bueno es que los que pidieron créditos que no podían devolver los que vivieron por encima de sus posibilidades los que contribuyeron a la burbuja financiera inmobiliaria pero ahora resulta que son también los que pagaron todo y consiguieron ahorrar y se instalaron en una ética que se decía del valor del sacrificio del ahorro eso esos también pueden ser expropiados entonces es una ruptura absoluta de las mínimas garantías jurídicas ¿y consecuencias de eso? ¿consecuencias de eso? ¿qué va a pasar? las consecuencias de esto es que se rompe el contrato social luego que nadie se extrañe que aparezcan brotes de violencia de momento mínima pero que pueden ir a más porque lo que lo que estamos viendo ahora es que toda una serie de personas que no han sido elegidas que no están bajo control democrático me refiero a determinadas instancias por ejemplo de la Unión Europea determinan medidas que ni siquiera son legales en los países que se aplican si se rompe por completo la seguridad jurídica si la idea es lo que yo crea conveniente cuando lo crea conveniente independientemente de todo derecho el estallido social puede ser incontrolable porque si no hay una mínima garantía jurídica la respuesta va hacia ahí si a ver Carlos brevemente vamos a ver que yo creo que hay un problema de democracia y ti puñelo en riba da mesa ¿quién manda aquí? aquí mandan as institucións elixidas democráticamente pola ciudadanía ou mandan uns señores en función dunhas normas que ninguén votou que ninguén decidiu e que parece que se impoñen e que fan tabula rasa pues efectivamente da seguridad jurídica da confianza legítima das expectativas que en función do bueno pues do propio sistema ten a xente ¿eu por qué digo os 100.000 euros? decías ti bueno porque precisamente se falamos de seguridad jurídica o que hai agora neste momento están garantidos os depósitos até 100.000 euros por persoa e entidade en función desa seguridad jurídica non te pases de 100.000 euros ten unha conta de menos de 100.000 euros se podes ter eses cartos claro en cada entidade entón as preferentes a cuestión é distinta porque no caso das preferentes hai unha fraude e que en devolve non é o Estado dicir aquí hai un fondo de garantía de depósitos pero bueno con unha cobertura final estatal eu digo que millor que o Estado garanta eses depósitos ata esa límite que o límite legal neste momento que non que teñamos que salvar unhas entidades porque volvemos aos fundamentos do sistema que se eu teño un negocio me vai mal verdade o negocio quebra hai falencia o negocio quebra ese que non abro outro aquí non os bancos salvados son caixas de aforro non son bancos hai que dicirlo tamén claro son caixas de aforro bancarizadas deixa un momento porque hablaba Manuel pronosticaba ese estallido social en el caso de que ese contrato social acabe por romperse que las personas que pero es que yo quiero hacer un matiz muy rápido de penalti que es que no es cierto que no se hayan acatado estas normas estas normas se han aprobado en la integración de la Unión Europea en los sucesivos tratados de los últimos años que se han ido aprobando y se han ido refrendando a través de las urnas porque cada partido claro cada partido lo ha llevado en sus programas electorales o se ha aprobado en los parlamentos o se ha aprobado entonces no en el programa electoral de Partido Popular no aparecen las cosas que están haciendo no obviamente no están apareciendo estas cosas pero tampoco o sea estamos dando por hecho que la sentencia de Portugal donde declara inconstitucional un determinado precepto se va a trasladar automáticamente a España y yo no lo tengo tan claro que eso vaya a ocurrir aquí uno y dos que como bien explicaba antes Carlos que a lo mejor cuando ya se den pronunciado igual ya va a la crisis ya no existimos a culpa de las constituciones vamos a ver o bueno yo lembro a constitución sí sí estoy diciendo así yo creo que no hubiera más la parte que no hubiera en el Reino Unido en 1848 toda la revolución francesa revolucionaria decretó abolida pobreza y prohibida y las constituciones modernas sobre todo las recientes están con constituciones enormes y cheas de derechos y cheas de derechos de todo tipo y solo el que va la Constitución Europea y esos derechos no pueden ser cumplidos si no hay cartos por mucho que diga como eso de la abolición de la pobreza si no hay cartos por mucho que lo ponga la Constitución seguía habiendo pobres en Francia por mucho que lo ponga la vivienda digna en España y miles de derechos más y a la felicidad yo estuve en Guatemala y Constitución Guatemala que alcalde las noces esta xea de derechos no teñen cartos no se cumplen ningún pues esto es lo mismo si el legislador portugués o presidente del Supremo Tribunal dixera al mismo tiempo que declara ilegal todas estas cosas como incrementar un 25% por tanto los brutos de Portugal pues no me acababa problema pero solo declara ilegal pero no da un 25% más de cartos de la financiera eso es un problema aprobates que en un estado como portugués no que prácticamente no hay administración fiscal empezan a construirla agora forzados por las circunstancias no que había te hay dos días o sisilo bancario como lle chaman eles es decir o secreto bancario non se podía investigar o diñeiro que alguien tiña en un banco no que había un evasión fiscal e hay brutal ese é do que estou falando ¿verdad? entonces claro o que non pode vir o señor Pasos Coelho es decir ah bueno como agora o Tribunal Constitucional dice que temos que pagar a paga o que chaman eles o decimocuarto mes porque eles o decimoterceiro ferias o sea o de suño digamos a paga Estrado Obran e o decimocuarto e Natal entonces bueno temos que pagar a paga Estrado Obran pois tamén os pensionistas e tamén este tema do paro pois ahora vamos a recortar 1300 millóns en sanidad de educación e seguridade social porque onde está o gasto no 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 porque el non quere actuar sobre o ingreso porque el non quere actuar sobre os impostos claro ese é un escolla política o que incrementas o que incrementas por un lado o decrementas por outro o consumo no pero ti estás esquecendo Miguel son vasos comunicantes non quere dar nada ti estás esquecendo unha cousa el non quere actuar sobre o imposto porque é unha escolla política de clase partido de dereitas escolla iso como fixo antes o señor Sócrates pero que ademais hai unha cuestión se eses 1300 millóns de euros van a traballadores públicos a parados e a pensionistas hai un retorno porque a malloría dese diñeiro vía impostos sobre o consumo e vía actividade económica volve o ciclo económico o que vas por un lado quítalo por outro o diñeiro o diñeiro que se llavorra verdad as grandes fortunas as grandes empresas que vaden impostos en Portugal ese non vai a ningún sitio bueno deixade un momentinho porque falaba Manuel de esa posibilidad de estallido social como consecuencia decía de esa ruptura do contrato social hai unha decisión que se tomou hai poucas semanas por parte dos integrantes da plataforma contra os desahucios que son o xa famosísimos escraches esa palabra que parece que chegou a este país para quedarse o fin de semana pasado tía lugar un escrache particular que parece que tivo especialmente que puso especialmente nervioso o gobierno de Mariano Rajoy foi un escrache diante da casa da vicepresidenta Soraya Sae de Santa María si se puede pero no quiere se puede pero no quiere si se puede concentraremos delante de la vivienda de Soraya Sae de Santa María para que no viva ajena a las dramáticas consecuencias que su comportamiento está ocasionando a miles de personas si sientan la incomodidad de sus actos cotidianos ya que todo el vecindario está ahora informado de su casa y de su actividad Soraya Soraya su casa que la baja bueno como estamos viendo fue un escrache especialmente tenso con intervención de la policía ya les adelanto que cierta presión por parte del ejecutivo para que estas imágenes no se difundieran a través de los medios de comunicación como pueden comprender en el mundo de internet de twitter y de facebook tratar de contener estas imágenes es bastante complicado así que especial nerviosismo como decía en el ejecutivo de Mariano Rajoy por esta decisión de realizar un escrache delante de la casa de Soraya Sae de Santa María no ha sido la única que ha recibido la visita de la gente afectada por las hipotecas en las últimas horas Celso Delgado es diputado del Partido Popular por la provincia de Ourense y pasa por ser el primer político gallego que sufre un escrache desde que empezó esta crisis económica Celso Delgado muy buenas noches hola buenas noches Amanda bueno como fue Celso ese escrache yo no estaba en casa recibí una llamada de mi hijo que me decía que estaban estas personas de la plataforma de salud de salud a la puerta de mi domicilio y rápidamente pues me encaminé allí con la finalidad de ver que querían cuando llegué no les vi vi la fachada de mi casa del portal de mi casa empapelada y miré hacia la izquierda y miré al fondo de la calle a unas personas pensé que podían ser ellas y me encaminé hacia ese grupo efectivamente eran ellos alguno le conocía y estuve hablando con ellas primero escuchando lo que ellos me tenían que decir y después lo que yo les transmití claro y os pusisteis de acuerdo o sea os entendisteis mutuamente quiero decir pues desde luego dentro de los desacuerdos que existen claro que creo que ellos sacaron la percepción de que desde el gobierno desde el congreso de los diputados se están haciendo reformas en la línea de mejorar la situación de los deudores hipotecarios ellos reivindican una propuesta de máximos quieren que el texto que finalmente se apruebe en el congreso sea exactamente idéntico porque ellos consideran que su texto es de mínimos y yo le informé que hay un texto refundido que se acaba de cerrar el pasado viernes con incorporación de enmiendas de todos los grupos parlamentarios no todas las enmiendas de todos los grupos pero sí aportaciones de todos que incorpora la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de los Homburgo y que mejora muchísimas cuestiones y busca un equilibrio claro entre la protección que merecen los deudores hipotecarios y sobre todo aquellos que están en situación de máxima vulnerabilidad y por otra parte que el mercado hipotecario sea accesible y permita el crédito a las personas que quieren comprar una vivienda Celso Delgado entiende los escraches yo creo que para hablar con un político y transmitirle sus preocupaciones sus inquietudes sus protestas incluso hay muchos métodos diferentes a dirigirse a los domicilios familiares de las personas que representan a los ciudadanos en mi caso creo que es el de la mayoría de los representantes políticos creo que el acceso a nosotros es fácil de todas maneras debo decir que en el caso de lo que aconteció en mi el pasado el pasado sábado pues no hubo violencia no hubo intimidación no existió ni insultos ni faltas de respeto y por eso yo pues no tuve ningún problema en de partir con ellos creo que son momentos para que intentemos acercarnos y hablar con normalidad que las discrepancias las las sepamos llevar y que bueno pues nos convenzamos todos de que la solución de los problemas de los graves problemas que hay en nuestro país exigen pues dosis de de moderación yo comprendo la radicalización de algunos de los afectados porque viven situaciones muy extremas y en ese sentido pues puedo comprenderles y por eso también les pido que comprendan que de verdad que existe una conciencia en los representantes políticos de que debemos buscar solución a esos problemas una de las cuestiones que más se critica entre las personas que no están de acuerdo con los escraches es cómo afecta este tipo de manifestaciones a las familias de los políticos a cuyas casas se va a protestar en tu caso creo que fue tu hijo el que les abrió la puerta yo no sé cómo procesó él eso que estaba viviendo bueno él sabía porque yo le había dicho a él y a mis hijos y a otros miembros de mi familia que estas situaciones estaban dando en toda España y que podrían pasar en cualquier momento y por otra parte mi hijo pues conoce perfectamente la realidad socioeconómica en la que vivimos porque vivimos al lado de la gente y la gente tiene dificultades económicas problemas y en fin las manifestaciones están todos los días en nuestras calles así que él pues no racionó con normalidad quienes se dirigieron por el interfono a casa lo hicieron con corrección y con educación y mi hijo no tuvo problema en abrirles la puerta para que dejasen en el buzón una carta en el buzón yo creo que cuando cuando las cosas se mueven en la normalidad ahora repito creo que no es necesario ni creo que sea conveniente ni oportuno hacer estos actos a las puertas de los domicilios de los representantes políticos tenemos muchos lugares yo es más cualquier persona que quiera entrevistarse conmigo no tiene más que pedirlo y concertamos la cita en cualquier momento ahora y antes de haber sucedido esto de la escritura ¿Están preocupados los miembros del Partido Popular Celso? sobre todo Madrid bueno yo creo que están preocupados porque es que ha habido casos en los que esto ha acontecido pues con violencia y con una fuerte intimidación y con insultos graves ¿no? y la verdad es que todo esto sobra ¿no? igual que sobran los excesos verbales y lo que sobra es pues que por latitudes de algunos se generalice en el conjunto yo creo que hay que instalarse en la moderación pero yo creo que a todos nos debe de preocupar que la canalización de las demandas ciudadanas se haga de una manera inadecuada y que igual que hay que preservar el derecho de las personas a pasar libremente sus opiniones hay que preservar el derecho del que las recibe hacerlo en condiciones de libertad y sin coacción si falla alguno de los dos extremos estamos construyendo una sociedad poco democrática de todas formas ya para terminar Celso Delgado parece que nuestras leyes hipotecarias algún problema están teniendo estaban teniendo primero esa sentencia a la que ya se hacía referencia de la Unión Europea y después esa decisión un poco in extremis del Partido Popular de aceptar la tramitación de esa iniciativa legislativa popular que inicialmente no parecía que hubiera mucha pretensión de aceptarla ¿funciona mal la ley hipotecaria española? Es evidente que los hechos acreditan que las cosas no estaban funcionando bien en bastantes aspectos Perdona que te interrumpa pero no estaban funcionando bien pero los legisladores ¿han aceptado que no estaban funcionando bien como consecuencia de la presión de la gente? ¿Lo hubieran aceptado igualmente si no se producen esas manifestaciones de la plataforma contra los desahucios? Pues yo creo que sería poco realista en no reconocer que el hecho de que hubiese una movilización como en este tema o como en otros obliga a los legisladores a extremar el celo en acertar y es cierto que esas protestas sirvieron para que se pusiera el foco aún mayor en el análisis de una situación el gobierno del Partido Popular reaccionó ya en marzo del año 12 con el primer gran decreto después vino otro en noviembre nos dimos cuenta de que eso todavía no era suficiente no solo por propio convencimiento sino por lo que nos pedían por la sociedad de su conjunto y estamos reaccionando los tribunales también están recomendando bueno recomendando no están ordenando la administración legislativa así que si hemos aceptado el trámite en la iniciativa legislativa o popular es porque voluntariamente lo decidimos pero claro que hemos tenido en cuenta la petición de que se hiciera de que se tramitara pero el que se admita el trámite no significa que en el Congreso los diputados no pueda modificarse como cualquier iniciativa que le da el Congreso así que por supuesto que hay que estar muy atento a la sociedad y ser flexible dentro de que tenemos un contexto socioeconómico que obliga a veces a tomar decisiones pues que no son siempre las más grandes Celso Delgado pues muchísimas gracias de verdad por contarnos esa experiencia que se vivía en la puerta de su domicilio el pasado sábado buenas noches permíteme Fernanda que te felicite por el premio que tan merecidamente ha recibido venga muchísimas gracias Celso buenas noches bueno los escraches Frank bueno hay que recordar que esto es una práctica muy antigua yo aquí en el caso de la Coruña lo vi en las elecciones municipales del 2007 alentado por un sindicato bueno en realidad dos persiguiendo en todos los actos políticos al entonces alcalde socialista Javier Lozada por un conflicto laboral en el ayuntamiento y le reventaron todos los actos durante la campaña en la campaña de las autonómicas también hubo varios intentos en el caso de Alberto Núñez y Jó creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse pero también creo que tiene que haber unos límites que tiene que imponer sentido común y la coherencia y que sería bueno que estén claros para todos para evitar escenas lamentables como la de la policía aporreando a gente en medio de la calle en un sitio de libre tránsito decía Frank que hay antecedentes y creo que tú Carlos Príncipe sabes algo yo perdí la biocinidad en el año 95 y en el año 94 siendo alcalde decidimos hacer gobernábamos con los amigos del bloque y con lo que quedaba de Esquerda Galega y decidimos hacer una planta de transferencia en Teis en Teis donde yo trabajo y donde iba mi hijo al colegio a los jesuitas y yo tuve me rompieron la puerta de casa yo no tuve la suerte de que me llamaran yo habría hablado con ellos estaría corcuera en el scratch no sé pero me rompieron con basura la puerta del portal de casa y el día que nació mi hija que es lo que más no les perdono que fue una cesárea programada y tal pero el 3 de enero me acordaré siempre que nos hicieron cambiar de habitación porque se dedicaron a amenazar por teléfono la centralita del hospital y demás a mi hijo preguntaron por él en el colegio durante un año lo pasé muy mal tanto es así que yo nunca había tenido escolta y me tuvieron que poner una escolta en la puerta de mi casa siempre había dos policías para poder para que mi mujer que estaba embarazada pudiera bajar y después pasear con la niña y a un concejal de Esquerra Galega que se llama Suso Costas le pegaron unas bofetadas terribles en un restaurante de teis que se llama Casa Otero a otro que se llama Luis Pérez Castrillo que estaba en un acto reclamando el ave en la estación le pegaron unas leches de mándate tal y a dos concejales del PSOE David Hortas y Julio Calviño les pegaron también a Lola Villarino le mandaron una una chisma de flores una corona de flores a casa y todo esto lo hacía gente del PP entonces esto es como lo de las fotos después cuando hablemos y hablamos de Feijó en política y en la vida no hay que escupir para arriba porque todo lo que se escupe cae entonces el PP ha practicado la tensión y la crispación cuando le ha interesado si tú siembras vientos recoges tempestades yo como no cedí y mantuve la empacadora la empacadora funciona perfectamente y no hay ningún problema aquello fue una maniobra que a mí me costó la alcaldía se llegó a montar una candidatura financiada por el Partido Popular como después se supo y así fue como yo dejé de ser alcalde yo no sé Manuel si los escraches bueno está dando una perspectiva histórica casi a estos movimientos pero en el caso que nos ocupa y con la situación que estamos atravesando si hay que entenderlos esa decisión de visitar los domicilios particulares los políticos vamos a ver entiendo que puede dar lugar a situaciones muy incómodas y en ocasiones injustas pero todo político abezado mínimamente en la política debe saber que cuando muchas personas se llevan a situaciones límites ciertas manifestaciones son absolutamente inevitables me parece de todas maneras que hay que destacar que en este movimiento excepto excepciones muy muy contadas hay un respeto bastante grande y no hay manifestaciones de violencia abiertas en prácticamente ningún caso las manifestaciones más grandes de violencia en el tema de los desahucios son la autoviolencia de la gente que se ha suicidado por llegar a situaciones límite es decir la agresividad mortal en todo en todos estos episodios es la de algunas personas contra sí mismas esa es la principal y yo creo que eso dice algo incluso del nivel de resignación al que ha llegado la sociedad civil en este país y cuando hay un nivel de protesta es un nivel de protesta bastante comedido dadas las circunstancias límites de muchas personas a mí me parece que sería mucho mejor que nada de esto tuviera que ocurrir pero yo creo que hay que colocar las cosas en su justa medida y ha habido momentos extremadamente más violentos en la historia reciente de España que este movimiento que yo creo que parten en parte porque están un poco desvinculados de la política tradicional y muy embebidos de la necesidad de dar una alternativa profundamente democrática y humanista por ejemplo el movimiento 15M en general es un movimiento profundamente humanista y en este sentido tiene una cierta vacuna de antiviolencia lo que pasa que creo que los políticos deben tomar nota y en este sentido el testimonio que acabamos de escuchar me parece muy interesante es un reconocimiento público de una verdad absolutamente clara o que no en chora no mama y Celso Delgado reconocía que sin todo esto tal vez la respuesta habría sido más tibia más acomodaticia por parte de la clase el ejemplo es lo que ha pasado hasta ahora claramente donde tanto nadie se había preocupado de este problema y de una ley que se cambió para convertirse en lo que tenemos ahora con un amplio apoyo yo no recuerdo las cifras del congreso pero yo creo que si no fue aprobado por unanimidad le faltó poco la IEP por unanimidad sí sí no no la ley del 2006 la ley hipotecaria sí que promovía de ministra Carmen Chacón y que yo recuerdo que sí que fue aprobada por una amplia mayoría y nadie entonces se rasgó las vestiduras ni se escandalizó ni puso el grito en el cielo ni hubo escraches ni nada parecido y en eso tiene razón o sea si no se hace ruido muchas veces los políticos que hablan de esas cosas tan interesantes en el Parlamento la tramitación de la IEP es del manual porque es que fue el mismo día el cambio de posición fue el mismo día por la mañana dijeron que no se iba a aceptar y por la tarde coincidiendo con un suicidio por cierto se aceptó así de duro Miguel brevemente por favor al cambio son un revés con nosotros o escrache no me parece mal me parece una libertad forma parte de la expresión y creo que se han pedido siempre cuando no sea violento no se agreda a ninguén es decir a mí o escrache no me ofende ni me parece mal forma parte de la expresión incluso una puerta de la casa no queda muy bien preferiría de otras formas así o que discuto más es lo que piden los dos escraches que aquí nadie estamos mirando por el escrache la nación en pago claro la nación en pago y las cosas que están pediendo y nadie está sospesando lo que están pediendo y muchas otras cosas no me parecen bien y al lugar social ¿cómo? al lugar social para garantir el derecho a vivienda porque el derecho a vivienda ahí tenemos otro derecho positivo de esto que estábamos diciendo ah bueno sí sí pero es un derecho positivo que no puede ser sostido sin recursos económicos es decir a nación en pago a ver no todo lo que piden los dos escraches me parece mal por ejemplo los intereses de mora y estas cosas me parece razonable y algunas otras cosas más que piden y la nación en pago también si se han equivocado si se han equivocado la valoración no para el futuro puede ser pero acepta unas condiciones que se ponen en el futuro porque la nación en pago entonces lo que implica es que los bancos van a tener que comerse ladrillo ladrillo que después hay que provisionar ladrillo que después hay que rescatar y después os mismos de escrache van a decir que no se salva banca pero si estamos comiendo todos a través del banco mal os estamos nos comprando todo ladrillo dos bancos con dinero público pero mientras quieres comprar más no no quiero que esas viviendas esas viviendas que se compraron que se queden que es una lugar social ahora vamos a comprar todas las adjudicaciones de cascos en las radiales de Madrid donde Bárcenas sabe mucho que hable Bárcenas de esas adjudicaciones de las radiales de Madrid que ahí sí que hubo financiación sabemos cuánto hay en cédulas hipotecales que le vamos a hacer una sociedad pública estatal para pagarle a Florentino a ACCIONA y tal las radiales que no funcionan claro eso también claro eso pero eso no yo no en contra de eso nunca me he dicho también defender este tipo de hay un mal negocio que o pague dicho ya antes hay que hay 400 mil millones de euros en España en cédulas hipotecarias como empezamos a jugar con esto si que jugamos con cosas mayores no 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 pero es para que es ruina total no estamos hablando de caldería entonces si que no hay para cubrir y el siguiente rescate no va a ser ¿por qué a Florentino le tengo que garantizar no la rentabilidad? no tengo que garantizar yo nada ¿sabes cuánto perdió Florentino por jugar con acciones de Oxchef la alemana? solo reconoce minusvalías en bolsa 400 millones no es nada pero yo a la empresa ¿qué hacemos? Carlos Emerich yo lembro que primero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Manuel no diría suscribo totalmente e más creo que a plataforma antidesahucios stop desafizamentos etc teñe unhas normas para os escraches ¿verdad? en las que din cando as a familiares etc no no bueno pero mira eu vamos como que en día teonte ¿verdad? era político profesional bainos no soldo claro bainos no soldo porque este tema que decía Celso Delgado que decía no que es el torero del mar as familias claro no e que as familias bueno igual que cando se hai determinada información nos medios bainche no soldo quiero decir esas cousas son así e o escrache non é nin mais nin menos que o exercicio do dereito de manifestación recollido na Constitución que non lle gusta que se faga diante da casa de Soraya Sainz de Santa María eu lembro que Soraya Sainz de Santa María chorou nun Consello de Ministros anunciando unhas medidas porque decía pobre xanta que ten que non foi nun Consello foi nunha charla en la que decía que acababan de tomar unhas medidas moi importantes pois suponho que estará de acordo con isto entón a senhora Sainz a senhora Sainz de Santa María eso só por rematar os dereitos conquístanse non é xo que apareza na Constitución está se conquistando na rua perdón está se conquistando na rua o dereito a vivenda non é un dereito nunca nunca en Holanda en Holanda en Holanda tiberon os squatters que ocupar vivendas vivendas vacías para que cambiara ordenamento verdad para que se establecera que non poda haber un piso vacío que vosté detenca lugar ou se non aluga o Consello vai a poñer un determinado lugar pois é xo non é un dereito pois é xo é un dereito que se conquista na rua como se está conquistando agora non é xo que non é xo con figno fiscal e nos lo tumbou no un matiz que eu intenté gravar os pisos vacíos e non nos deixaron iso pode se facer a través do IBI un pequeno matiz aquí o que parece é que están pedindo unha causa asusta por medios equivocados e ao revés están usando medios correctos para pedir unha causa asusta bueno vamos a hacer unha pequena pausa de publicidad todavía temos que hablar de Margaret Thatcher ese referente de la derecha europea e de los nuevos coletazos de las famosas fotografías de Alberto Núñez Feijó con Marcial Dorado sabe que el miércoles tendrá lugar esa comparecencia parlamentaria del presidente de la Junta en la que se supone que va a dar todos os detalles a las circunstancias a las que fueron tomadas esas fotografías pero hoy la oposición ya se ha pronunciado algunos grupos con contundencia a la vuelta de publicidad